Los cambios tejidos desde los territorios, desde las comunidades, desde los movimientos, desde las asambleas, van revolucionando los feminismos. Ante este hecho histórico, los partidos y otros actores conservadores, xenófobos, patriarcales, aliados a los fundamentalismos, que hegemonizaron a la comisión organizadora, exacerbaron la violencia racista y las posiciones trans y travesti-orientes que ya se habían expresado en los preparativos del encuentro. Denunciamos que compañeras de feministas de Alvia Yala fueron golpeadas y lastimadas por mujeres que actuaron como fuerza de choque de la comisión organizadora, que intimidaron, atacaron, golpearon, escupieron, rasguñaron, para impedir que su voz pudiera expresarse desde el escenario. Lolita Chávez, Alma Fernández, Claudia Vázquez Sala, hermanas Aymara, Quechua, Mapuche, Migrantes, otras compañeras de la campaña SON Plurinacional, sufrieron estas agresiones. También fueron atacadas compañeras periodistas que querían hacer registro de lo que estaba sucediendo. Cuando algunas de las compañeras lograron hablar en el escenario, no se les dio tiempo y se apagaron las pantallas. A las compañeras que querían expresar los relatos de los últimos talleres, les cortaron el sonido. Las iniciativas para nombrar y asumir la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, intentaron ser acalladas o mediatizadas. Gracias.